Un joven de 22 años fue encontrado sin vida el miércoles por la tarde en las cercanías de la localidad de Huincarrenanco. En un hecho que aún intenta ser esclarecido, policía científica trabajó en el lugar y caratuló la causa como «muerte de etiología dudosa». Mira más, hallaron muerta a Karina Abá, la chica desaparecida en Huincarrenanco se trata de Jesús Miguel Guita, quien fue hallado colgado de un árbol sin vida por un hombre que se encontraba corriendo en un sector ubicado a unos dos kilómetros al sur de la ciudad. Sobre Ruta Nacional 35, tras el aviso, llegó al lugar personal policial de la comisaría de Huincarrenanco, el jefe de la unidad departamental general Roca, comisario mayor Fernando Pereira, y el fiscal de instrucción Marcelo Saragustí. En plena investigación, familiares de Guita develaron información que derivó en la caratula de la causa. Jesús habría mantenido un altercado con su novia tanto verbal como físico. Ante esta situación, el hermano de la joven amenazó verbalmente a Jesús por lo que el fiscal ordenó una serie de medidas. Mira más con moción en alta gracia, aseguran que el joven que mató a su padrastro sufría bullying e inmediatamente se ordenó que personal de policía científica arribara a Huincarrenanco para realizar las pericias y el rastrillaje del lugar. El trabajo se completó en las primeras horas de la tarde, por lo que ahora se esperan los resultados del trabajo realizado. En el cuerpo del joven, que fue derivado hasta la morgue del Hospital San Antonio de Padua para la realización de la autopsia correspondiente, no había signos de violencia. Por último, el fiscal emitió una orden de allanamiento en el domicilio del cuñado de Guita. Punto. En el lugar, el personal policial secuestró un revólver y una carabina con mira telescópica y municiones. Saragusti dispuso su detención y se encuentra alojado en la alcaidía de la unidad departamental general Roca. ¡Gracias! ¡Gracias!